Visto Vale, está cayendo toda artillería en el centro del pueblo Vale Nos detenemos en la línea de coordinación alfa antes de proseguir Copy Dos alfa en... En... Objetivo alfa Copy Tenemos blindados en Arrow Uno alfa en línea alfa Correcto, uno y dos alfa, continúen Copy Tres alfa, en camino Dos alfa en camino Uno alfa en movimiento Dobro Tudo Y Jar dot Tap Tap And Tap Ot Tap 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 Dep Ojo al fianco izquierdo cuando ascendamos la colina. Ojo al fianco izquierdo. Ojo al fianco izquierdo. Están los T-72 ahora mismo cubriéndonos. Vale. 4 alfa aproximándome. Estoy llegando a la loma con 4 alfa. Cualquier contacto o fuego de supresión sobre él. ¿Qué? Copy. Desplegando infantería a 4 alfa. Desplegando infantería a 2 alfa he visto. ¿Cómo se desembarcaban las unidades? ¿Con qué tecna? Yo tengo por ratón guago. Creo que es la U. Elicóptero oeste. Elicóptero, joder. No lo tengo, ¿eh? Están en las casas metidos, ¿eh? Están en las casas. Cuatro alfa. Están disparando. Cuatro alfa. Disparar a las casas. Mis gargas ventanas. Están dentro. He perdido un vehículo Dos alfa Me he quedado con Me han cargado el comandante y el tirador Del primer vehículo Avanzando infantería Sí, estoy llevando la infantería yo Copiado Ya podía hacerlo con una selección total de todo, macho, para llevar lo mismo Cuidado con la infantería, que tenemos infantería enemiga ahí ¿Dónde? Que están ahí avanzando infantería amiga Afirmativo, yo los he lanzado por la derecha hacia el pueblo Vale, vale Objetivo ese Tenemos un M1A1 me parece ahí ¿Pero está utilizado o qué? Hostia, que se me ha despendorado una unidad A mil metros 3-1-Alfa Infantería, desembarcar Desplegando infantería por delante De Goriath Se me ha despendorado un grupo de BBP Vale Tenemos infantería moviéndose hacia el sur, por el centro del pueblo Testigo M1A1 M1A2 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 M1A6 M1A2 M1A1 M1A6 M1A3 M1A2 M1A6 Esos que tenemos ahí al fondo, a la izquierda, son nuestros tanques, ¿no? Nuestros TST-2, están avanzando, ¿no? Afirma Visto Está avanzando por el centro de un pueblo con un BMP, ¿eh? Quiero que aquí minamos la resistencia de una casa. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Están avanzando? ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasa? Vale, tengo una T en una casa humeando. Joder, están ahí metidos. ¿Tenemos órdenes de atacar a médicos? Repite. ¿Ordenes de atacar a médicos? ¿Médicos? ¿Tienes médicos? Mierda. ¿Tienes médicos? No. Unidades médicas enemigas. ¿Tenemos órdenes de atacar? Que yo sepa no. Vale, pues lo dejo en paz. Tenemos un tanque al fondo. Voy a utilizar el TOW este. Con co� deAR, con co� de depósito sí. Tengo siete. Co�. Los revisores son tanincamos de edad. Que sucesse mueble a mí rijole. me están atacando con te vas a entregar voy a lanzar mis unidades de infantería más hacia el oeste recibido y 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 voy a lanzar de práctica una t4 a uno de estos uy que guapos bueno primero a la v encender shift shift bit vale me he cargado un pc estoy aquí donde está el helicóptero del comadero bueno lo tengo a la vista que hay un camión justo al lado si tienes unos blindados y tienes unas hay infantería creo dentro del edificio ese naranja vale vale veis la infantería que está ahora este de aquí es es amiga para que la que está en el descampado la voy a mandar a avanzar hasta la primera línea de edificios infantería avanzando infantería avanzando copy voy a hacer avanzar hasta la carretera vale vale otra persona vale 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 mando también un bmp avanzará detrás de las unidades de infantería que avanzan desde que esté oye oye aquí hay una cosa que dispara al aire y que está invisible jajajaja como lo decía yo que coño es eso Igual tienen algún dron, eh Puede ser Puede ser Drones Un dron, un dron Pueden desplegar drones y robots Bueno, a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Confirmo Aquí está Ah, el asunto ¿Qué cojones es este? Vale, he llegado con la infantería a la carretera Cobre ¿Vais a avanzar desde el norte? ¿Hacia dónde quedes, camarita? Voy avanzando desde el norte hacia el sur a Santilles, ¿no? Sí, correcto, afirma, afirma Unidades en posición Los tenemos rodeados, macho, están ahí los T-72 desde el oeste Sí, 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 no tienen por dónde escapar Veo dos helicópteros derribados y varios M-113 en la zona central de Alpuevio Vale Vale Vale, identifico fuego sobre un vehículo de aprovisionamiento Estáis haciendo fuego vosotros, ¿no? Afirmativo desde el norte Sí Copy, copy Segundo os acerquéis y vigilando las ventanas de las casas Por si hubiera infantería adentro, ¿eh? Yo desde aquí no veo nada Te puedo lanzar un todo desde una casa Sí Se supone que abringas ventanas y zaca, zaca A mí me cazó un BMP-1, ¿eh? Que he perdido dos por el camino Así que, ojito Y los tienen porque... Dime No, que yo no veo que esto recargue Tienes munición para recargar porque me he quedado sin munición, me parece Sí, igual que yo Y esto no parece que esté recargando Te tiene que poner abajo en el cuadro de diálogo En amarillo Municionando Negativo, esto no carga Pero no carga GAT o no carga nada No, tienes un número de timinado y ya no carga más Una vez que ya tienes eso no tenemos más Lo único explosivos a lo mejor tengo Yo tengo explosivos A mí tampoco me carga, ¿eh? Debe ser toda la munición disponible y la que nos marca ahí ¿Tienes carro para el avance? ¿Pared? ¿Carro? ¿Cómo te refieres? Un BMP, si tienes BMP para avanzar Con otro BMP con munición Ah, no lo miro pero me parece que... No Vale, te voy a dar este de aquí 6-6 alfa, ¿lo tienes? A ver, espera, si tengo... Tengo, tengo... No, lo que pasa es que no tiene comandante ni... Vale, nada O coge 6-6 alfa A ver, ¿dónde está? 6-6 alfa... A la izquierda de Goliath No, soy de infantería A la izquierda de Goliath está 6-6 alfa La infantería está en el pueblo Sí, 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 pero lo que te digo es infantería esto, ¿no? Porque aquí... No... No es infantería, es un carro blindado Y 6-6 alfa es la infantería que tú estás viendo que está a la derecha Que está a unos 300 metros ¿Vale? Fíjate a la izquierda de objetivo Goliath Sí, sí, estoy en... Pues ahí está el carro... Está... Está solo, además no tiene nadie ahora Vale, ya lo veo Vale Sí, 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 sí Pero... No me deja moverlo, ¿eh? ¿Te he dado el mando? Pues... No... No me deja moverlo A ver, vuelve a dármelo a mí A ver, espera Igual es porque estoy yo de conductor A ver, mueve ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y además no le puedo dar órdenes O sea, que no es mío A que se le ha dado a Japo sin querer ¿Japo? ¿Japo? Save, save, alfa ¿Dónde está? A la izquierda de Goliath Entre Goliath y Aquiles Ahí en el medio Hay piedra carretera Sí, el que está encima de la línea, ¿no? La negra, esta Es blanco, no lo veo No lo puedo coger Pues entonces tú ya A red Pues yo no me puedo mover de aquí Pues devuelveme la Es que tampoco puedo... No me sale menú ¿Asignara? ¿No te sale? Botón derecho ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? 4-1 alfa 4-1 alfa Negativo Pues te los estoy asignando, ¿eh? Pues a mí no... No... No me deja hacer nada No sé, yo es la primera vez que me pasa esto ¿Estás seguro de que no te abrí el menú para devolvérmelos? Segurísimo ¿Vas a lo que voy a hacer? Dime Vale, que vuelvo a tener balas aquí, no sé qué ha pasado Nada, vuelvo a estar en mi antiguo... Véhiculo con cargado De nuevo Vale, ya está Vale, ya está Dentro del pueblo, ¿eh? En la parte oeste Copiado A ver, voy a bajar al pueblo A ver Ahí está Estamos haciendo fuego Recibido Gracias. 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 Eres tu ahí de 1-1th a Red o Japón, sí, ¿no? 1-1 afa es mío. Vale. Voy a avanzar con mi infantería por tu fianco izquierdo. Roger. Voy a bajar mi infantería también, que lo tengo ahí encima a la montaña. Vale. para protegerte 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 para protegerte